Hola, me hacen llegar a esta pregunta a través de Instagram Me dicen, hola que tal, tengo una curiosidad Tengo un gatito siamés de 7 meses Y hace un mes y medio le pusieron un tratamiento para la otitis Pero ya hace como una semana que estoy viendo que se rasca nuevamente Le está saliendo mucho cerumen Tanto que lo limpio a diario ¿Qué debería hacer en este caso? ¿Le puede volver tan fácilmente la otitis? Gracias de antemano A ver, las otitis son una de las típicas preguntas que nos hacéis en la consulta Son las dichosas otitis Porque cuando ponemos el tratamiento de una otitis Hay veces que puede volver con bastante facilidad Y es porque si las otitis, por ejemplo, las están provocando bacterias Muchas de las bacterias que están dentro de los oídos Tienen resistencia a los antibióticos Precisamente por el mal uso que se ha hecho anteriormente de ellos Entonces, si a tu gato se le ha puesto un tratamiento contra la otitis Y ves que se vuelve a rascar después del tratamiento Y que no pasa mucho tiempo desde que se ha curado hasta que se vuelve a rascar Tendrás que volver a acudir al veterinario Bueno, tendrás que acudir al veterinario en cualquier caso Pero sobre todo en esos casos Porque puede ser que las bacterias que estén dentro del canal auditivo de tu gato Sean resistentes al antibiótico que se le está poniendo Entonces, en esos casos, muchas veces hay que hacer un cultivo Hay que sacar un poquito del material que tiene ahí dentro Del cerumen y mandarlo al laboratorio para que nos digan Qué antibiótico vale para esas bacterias ¿Vale? Además, las otitis, como te hemos dicho ya en otro vídeo en el canal No solamente se producen por bacterias Sino también se pueden producir por ácaros O también pueden estar relacionadas con temas de la alergia, etc. Entonces, yo en estos casos No te recomiendo que le pongas las primeras gotas que te encuentres por tu casa Porque puede ser que tu gato tenga la otitis debido a otro motivo diferente Entonces, en estos casos, siempre hay que acudir al veterinario